Llegas coqueteas, hablas de más Haces gran entrada en cada lugar No me haces sudar Tú me dijiste que tenías veintiséis Te comportas como uno, diez o seis ¿Cómo escaparé? Mírate, por eso escúchate Qué horror, ya cállate Tus libertos no sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho qué Qué estrategia funciona, no, no Alguien sálvame No quiero un hombre de cuenta No busco a alguien perfecto Llevo algo natural Alguien que esté tan mal Que me inflexique con amor el cuerpo Que me inflexique con cada verso Me enamoré hasta los huesos Afortunadamente no eres tú No sé cuántos tragos llevas de más Que no se te entiende Que no se te entiende nada Al hablar No me haces sudar Mírate, por eso escúchate Qué horror, ya cállate Tus libertos no sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho qué Qué estrategia funciona Qué estrategia funciona No, no Alguien sálvame No quiero un hombre de cuenta No busco a alguien perfecto Quiero algo natural Alguien que esté tan mal Que me inflexique con amor el cuerpo Que me inflexique con cada verso Me enamoré hasta los huesos Afortunadamente no eres tú No quiero un hombre de cuenta No busco a alguien perfecto Quiero algo natural Quiero algo natural Alguien que esté tan mal Que me inflexique con amor el cuerpo Que me inflexique con cada verso Me enamoré hasta los huesos Afortunadamente no eres tú Afortunadamente no eres tú Afortunadamente y no eres tú Palpa con amante No aplicando a – dale